Cuando nosotros empezamos, a partir de la posesión misma que veníamos teniendo de diferencia con la sección 22, se nos complicó el tener que cubrir los espacios de maestros y para ello nos apoyamos en maestros comunitarios con perfiles. Estos maestros comunitarios fueron cubriendo nuestros espacios en distintas escuelas de la entidad, pero obviamente a partir de la serie de discusiones y diferencias que tenemos como la tiene cualquier organización social, esos temas se vinieron a complicar sobre todo cuando viene el tema del pago. Recientemente se hizo un pago a los compañeros comunitarios, a los externos, y yo quiero decir públicamente que fue a través de un acuerdo que sostuvimos con el YEPO que se iba a hacer una sumatoria de los 38 millones que había otorgado la SEP entre el número de maestros para que les tocaran partes iguales. Ese fue el acuerdo, que nos encontramos que el día del pago, nosotros sustentado en ese acuerdo esperábamos que efectivamente se cubriera tal cual y nos encontramos con que los compañeros cobraron, y ustedes lo saben, de dos formas distintas. Al bloque de Joaquín Echeverría le pagan 32 mil pesos y al bloque de nosotros 16 mil pesos. O sea, no hubo un acuerdo, no se respetó mejor dicho el acuerdo que se había tomado de pagar partes iguales a partir del monto que existía. Obviamente esto ha originado una confusión, esto ha originado malestar entre los maestros comunitarios, lo cual nosotros reconocemos y respaldamos. Hoy que planteamos, primero, los responsables de este pago irregular es el Instituto y Joaquín Echeverría Lara. Segundo, exigimos que se paguen condiciones iguales a todos los maestros comunitarios. Es una exigencia muy concretita. Si a uno se le pagó 32 y a los otros 16, que se les pague 32 mil a todos los compañeros maestros comunitarios. De no darse esta condición, los compañeros maestros comunitarios, con el apoyo de nosotros, estamos contactando ya a los abogados, se iniciaron el proceso ante la Junta de Conciliación y van a hacer un plantón indefinido para que se les paguen los términos de la propia justicia y la equidad. No estamos pidiendo ni más ni menos. Junto con Joaquín Echeverría, no sabemos bajo qué acuerdo o bajo qué esquema, pero ese sistema de pago no lo aceptamos. Exigimos que se paguen condiciones de igualdad. 50 compañeros que hoy están en la etapa de indefensión ante el nuevo Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Ante esos acontecimientos, se sigue procesando la parte jurídica para poder rescatar esas plazas. Únicamente que la respuesta ha sido negativa y todo mundo habla en el YEPO que es decisión de la Secretaría de Educación Pública de México. Y esto fue un bandidaje entre la dirigencia de la Sección 59, encalzada por Joaquín Echeverría y su operador Pedro Caballero, quienes hicieron el despojo y no nada más de esas 50, sino también se agandallaron plazas de directores, de subdirectores y horas a los compañeros que se jubilaban. El día de ayer, una comisión de la Sección 59 del CENTE en el Estado de Oaxaca acudimos a la Secretaría de Educación Pública, en donde le dirigimos al Secretario de Educación Pública, licenciado Aurelio Nuño Mayer, un documento donde nosotros estábamos pidiendo que se audite el proceso administrativo de evaluación en el Estado de Oaxaca por la serie de irregularidades e incongruencias a partir del funcionamiento de este organismo en el Estado. Que la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Oaxaca garantice la protección de la integridad física y moral de los compañeros que van a ser evaluados antes, durante y después de la evaluación, ya que tenemos conocimiento que las sedes van a ser tomadas y existe el temor de que nuestros compañeros puedan ser agredidos y las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Oaxaca estén en la inacción, como ha pasado en múltiples ocasiones en que maestros de la Sección 59 hemos sido agredidos y no se dan a las garantías constitucionales por parte de los cuerpos de seguridad.